¡Aleluya! ¡Santo! ¡Cristo! 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 ¡Y a su nombre! ¡Tresas fuertes palmas para Cristo! ¡Aleluya! ¡Cantada Jehová! ¡Cantí con un nuevo! ¡Su alabanza sea en la congregación de los santos! ¡El Ministerio de Alabanza y Adoración! ¡Avonday! ¡Con su cuarta producción titulado! ¡En tu presencia, Padre amado! ¿A dónde iremos, Señor, sin tu presencia, si sólo tú tienes palabras de vida eterna? ¡A dónde iremos, Señor, sin tu presencia, si sólo tú tienes palabras de vida eterna, si sólo tú tienes palabras de vida eterna? ¡Sí, Señor! ¡Cuando tu presencia desciende en este lugar, disipados oye! ¡Cuando tu presencia desciende en este lugar, los demonios oye! ¡Cuando tu presencia desciende en este lugar, disipados oye! ¡Cuando tu presencia desciende en este lugar, disipados oye! ¡Cuando tu presencia desciende en este lugar, disipados oye! Hay sanidad, liberación, para tu pueblo ¡Cristo! 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 ¡A su nombre! ¡Cristo! 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 Sanidad, liberación para tu pueblo Cuando tu presencia desciende en este lugar Discipado escuye Cuando tu presencia desciende en este lugar Los demonios escuye Cuando tu presencia desciende en este lugar Sanidad, liberación para tu pueblo Hay sanidad, liberación para tu pueblo Hay sanidad, liberación para tu pueblo En tu presencia Estamos hoy Señor en tu presencia Dígalo mi hermano y humillo ante ti Vamos dilo, dilo En tu presencia Estamos hoy Señor en tu presencia Y humillo ante ti Aleluya Lleguemos ante tu presencia Con alabanza Aclamemos un cántico Cristo Cristo, 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 Cristo Y a su nombre Digamos todos Aleluya 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 Si Señor En tu presencia En tu presencia En tu presencia Estamos hoy Señor Che goza en tu presencia Con gozo cantaré Con gozo cantaré Con salto cantaré Mi espíritu Señor Mi espíritu Señor Che goza en tu presencia Con gozo cantaré Con salto cantaré Mi espíritu Señor Che goza en tu presencia Mi espíritu Señor Aleluya Escrito está en tu palabra Señor, antes sobre todas estas cosas Somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, Jesucristo Alábale tú con tus palmas, alábale con tus danzas, alábale con tus saltos Que tu espíritu se goce en el Señor, Aleluya En tu presencia, estado soy Señor, en tu presencia, y humillo ante ti En tu presencia, estado soy Señor, en tu presencia, y humillo ante ti Con gozo cantaré, con saltos danzaré, mi espíritu Señor se goza en ti Con gozo cantaré, con saltos danzaré, mi espíritu Señor se goza en ti Con gozo cantaré, con saltos danzaré, mi espíritu Señor se goza en ti Con gozo cantaré, con saltos danzaré, mi espíritu Señor se goza en ti Con gozo cantaré, con saltos danzaré, mi espíritu Señor se goza en ti Con gozo cantaré, con saltos danzaré, mi espíritu Señor se goza en ti Mi espíritu Señor se goza en ti Con gozo cantaré, con saltos danzaré, mi espíritu Señor se goza en ti Con gozo cantaré, con salam mono En tu presencia, nadie, humillo y muy grande Porque grande, grande es Jehová, himno de suprema alabanza, y más temible que todos los demás dioses, cuando dice gloria a Dios, que se escuchen las palmas, aleluya. ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Ese es para nuestro Padre Celestial! ¡Para Jehová de los ejércitos! ¡Aleluya! ¡Jehová, grande es tu nombre! ¡Jehová, fuerte y poderoso! ¡Jehová, grande es tu nombre! ¡Jehová, fuerte y poderoso! ¡Jehová, grande es tu nombre! ¡Jehová, fuerte y poderoso! ¡Jehová, grande es tu nombre! ¡Jehová, grande es tu nombre! ¡Jehová! ¡Porque grande, grande es tu nombre! ¡Venid! ¡Aclamemos alegremente a Jehová! ¡Cantemos con júbido a la roca de nuestra salvación! ¡Jesucristo! ¡Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo! ¡Vamos a cantar y danzar en su presencia! ¡Aleluya! Cantando y danzando, cantando y danzando, celebraré al Dios de mi salvación. Cantando y danzando, cantando y danzando, celebraré la victoria de mi Señor. ¡Jesús es mi Señor! Jesús es mi Señor Yeshua Adonai Yeshua Adonai Yeshua Adonai Jesús es mi Señor Jesús es mi Señor Aleluya A ver, vamos a alabar con nuestras palmas en este día Esas palmas que se escuchen Aleluya, fuerte, fuerte mi hermano Santo, santo, santo Tú eres grande Señor Esas palmas que tú nos has dado Señor Esas palmas Padre Te alaban ahora Te alaban, te alaban, Aleluya Cristo, 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 Cristo Cristo, Cristo Y a su nombre Aleluya Sí Señor Vamos a declarar Que Jehová Grande es tu nombre Jehová, grande es tu nombre Jehová, fuerte y poderoso Jehová, grande es tu nombre Jehová, fuerte y poderoso A ti te cantaré, a ti te alabaré, a ti te exaltaré Porque grande, grande es tu nombre A ti te cantaré, a ti te alabaré, a ti te exaltaré Porque grande, grande es su nombre Porque grande, grande es su nombre Aleluya, saltando y dando vueltas Cantando al Señor con nuestras manos Con nuestros labios, con nuestras voces Con todo nuestro ser Esta tarde vamos a decirlo Canto, canto y danzo para mi Dios Aleluya Cantando y danzando Cantando y danzando Ceregaré años de mi salvación Cantando y danzando Cantando y danzando Ceregaré la victoria de mi Señor Yeshua Adonai Yeshua Adonai Yeshua Adonai Jesús es mi Señor Jesús es mi Señor Yeshua Adonai Yeshua Adonai Jesús es mi Señor Jesús es mi Señor Jesús es mi Señor Jesús es mi Señor Yeshua Adonai Jesús es mi Señor 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 Y a su nombre, Cristo, 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 Cristo Y esas palmas fuertes para el rey Mi espíritu se regocija en Dios, en Dios de mi salvación Con esta alabanza queremos ayudar al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios Que siga, siga buscando a Dios con alegría Mi espíritu se llena más de ti, mi espíritu se goza en ti Señor Mi espíritu se llena más de ti, mi espíritu se goza en ti Señor Mi espíritu se llena más de ti, mi espíritu se goza en ti Señor Me gozo en ti, oh mi Señor, me lleno más de tu poder Me gozo en ti, oh mi Señor, me lleno más de tu poder Me gozo en ti, oh mi Señor, me lleno más de tu poder Me gozo en ti, oh mi Señor, me lleno más de tu poder Danzo, danzo para mi Dios, salto, salto para mi Rey Danzo, danzo para mi Dios, salto, salto para mi Rey Danzo, danzo para mi Dios, salto, salto para mi Rey Danzo, danzo para mi Dios, salto, salto para mi Rey Me gozo en ti, oh mi Señor, me lleno más de tu poder Me gozo en ti, oh mi Señor, me lleno más de tu poder Me gozo en ti, oh mi Señor, me lleno más de tu poder Me gozo en ti, oh mi Señor, me lleno más de tu poder A ver, esas palmas, alábele mi hermano, aleluya Exáltame a Dios con tus palmas, aleluya Es el instrumento que Dios nos ha dado para cantarle Y todo el pueblo de Dios, el Valle del Mantaro, aleluya Todo Lima, todo Chimbote, todo Tivo María, Guaraz Tumbe, Salga y todos los pueblos, todas las naciones Todas las ciudades que Dios ha puesto en esta tierra Alaba en su nombre, aleluya Así alaba el pueblo del Señor, aleluya Porque su Rey vive, su Rey le ha salvado Y Él viene por ella, aleluya Mi Espíritu se llena más de ti Mi Espíritu se voce en ti, Señor Mi Espíritu se llena más de ti, mi Espíritu se goza en ti Señor Me goza en ti, oh mi Señor, me lleno más de tu poder Me goza en ti, oh mi Señor, me lleno más de tu poder Me goza en ti, oh mi Señor, me lleno más de tu poder Me gusta en ti, oh mi Señor, me lleno más de tu poder Danzo, danzo para mi Dios, salto, salto para mi Rey Danzo, danzo para mi Dios, salto, salto para mi Rey Me gusta en ti, oh mi Señor, me lleno más de tu poder Me gusta en ti, oh mi Señor, me lleno más de tu poder Me gusta en ti, oh mi Señor, me lleno más de tu poder Me gusta en ti, oh mi Señor, me lleno más de tu poder Me gusta en ti, oh mi Señor, me lleno más de tu poder Y oí como la voz de una gran actitud Como el estruendo de muchas aguas Y como la voz de grandes truenos Que decía Aleluya, 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 aleluya Dilo tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo Dilo tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo Señor Jesús Tú eres santo, tres veces santo Te alabamos en esta tarde Ven santo por su lado Ven a mi corazón Ven santo consolado Ven a mi corazón Mira mi necesidad Quiero yo más de ti Mira mi necesidad Quiero yo más de ti Huye, huye dentro de mí Llena, llena todo mi ser Fluye, huye dentro de mí Llena, llena todo mi ser Aleluya, aleluya, Dios todopoderoso Aleluya, aleluya, Dios todopoderoso Aleluya, 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 Dios todopoderoso Ven santo consolado Ven santo consolado Ven santo consolado Ven santo consolado Y yo Ven a mi corazón Ven a mi corazón Ven santo consolado Ven a mi corazón Mira mi necesidad Quiero yo más de ti Mira mi necesidad Quiero yo más de ti Fluye, huye, huye dentro de mí Fluye, huye dentro de mí Llena, llena todo mi ser Aleluya, aleluya, Dios todopoderoso Aleluya, 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 Dios todopoderoso Aleluya, aleluya, Dios todopoderoso Ven santo consolado Aleluya, aleluya, Dios todopoderoso Salve el rumbo de Cristo Aleluya, aleluya, Dios todopoderoso Aleluya Salve el rumbo de Cristo Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio Y renueva un espíritu recto dentro de mí ¡Santo! Queremos declararte Señor, Aleluya Queremos decirte que queremos más de ti Queremos más de tu presencia Queremos conocerte amado Señor Jesucristo Aleluya Señor Queremos pedirte que sales, nos liberes Nos renueves y nos informes amado Espíritu Santo Aleluya Yo quiero más de ti, yo quiero más de ti Señor Yo quiero más de ti, yo quiero más de ti Presencia mi Dios Yo quiero más de ti, yo quiero más de ti Señor Jesús Bautízame Bautízame Con tu poder Yo quiero más de ti, yo quiero más de ti Señor Yo quiero más de ti, yo quiero más de ti Presencia mi Dios Yo quiero más de ti, yo quiero más de ti Señor Jesús Señor Jesús Bautízame 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 Transfórmame Renuévame Bautízame 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 Renovado Renovado Y transformado Padre Aleluya En este tiempo en que apunta la maldad Necesitamos más de ti Amado Dios Y solo tú Solo tú puedes hacer estas cosas Padre amado Y te decimos todos juntos Que queremos Más de ti Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti Señor Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti Presencia Mi Dios Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti Señor Jesús Bautízame Bautízame Con tu poder Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti Señor Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti Presencia Y yo Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti Señor Jesús Bautízame 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 Ten piedad de mi Dios Ten piedad de mis rebeliones Lávame más y más de mi maldad Y límpiame de mi pecado Tu pueblo de Huancayo, Señor Te alaba, Padre amado Tu pueblo de todo el Perú, Padre Levanta sus manos y te alaba, Señor Porque Tú eres grande Ten piedad de nosotros Sana nuestra tierra Para amar el nombre de Jesús Solo contra Ti Contra Ti el pecado Solo contra Ti Contra Ti el pecado Solo a Ti, mi Dios A Ti clamaré Solo a Ti, mi Dios A Ti clamaré Lávame más y más Límpiame de mi maldad Lávame más y más Límpiame de mi maldad Porque yo reconozco mis rebeliones Porque mis maldades siempre están allí Porque yo reconozco mis rebeliones Porque mis maldades siempre están allí Lávame más y más Límpiame de mi maldad Lávame más y más Límpiame de mi maldad Límpiame de mi maldad Límpiame de mi maldad Límpiame de mi maldad Sólo a ti mi Dios, a ti clamaré Sólo a ti mi Dios, a ti clamaré Lávame más y más, límpiame de mi maldad Lávame más y más, límpiame de mi maldad Porque yo reconozco mis rebeliones Porque mis maldades siempre están allí Porque yo reconozco mis rebeliones Porque mis maldades siempre están allí Lávame más y más, límpiame de mi maldad 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 Y seré para vosotros por padre Y vosotros me seréis hijos e hijas Dice el Señor Todopoderoso Te amo tanto, tanto padre Porque nos amaste tanto señor Que enviaste a tu hijo ingénito Para morirnos nuestros pecados Por eso señor Te decimos todos juntos Que te amamos Aleluya Y estas palmas son para ti señor Porque te amamos Aleluya Te amo tanto, tanto padre amado Te amélo tanto, tanto padre amado Vivir sin ti no puedo, padre amado Vivir sin ti no puedo, padre amado Me llename, mas y mas, contisame Contopoderoso Señor Jesucristo Señor Jesucristo Gracias, gracias por morir en la cruz por cada uno de nosotros Y ahora señor te amamos Y ahora señor podemos cantarte Porque tu vives, vives para siempre Amado Espíritu Santo Todos te decimos Espíritu Santo Ven a mi vida, Espíritu Santo, llena mi ser, Espíritu Santo, llena mi ser. Vivir sin ti no puedo, Espíritu Santo, llena mi ser, Espíritu Santo, llena mi ser, Espíritu Santo. Bautízame con tu poder. Todos de corazón, pide al Señor que pueda llenar nuestra vida, que llene nuestro ser, nos bautice con su poder. Aleluya, Señor, santo eres, todos conmigo. Santo, 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 Aleluya. Y todos juntos vamos a decir, te amo, te amo tanto padre amado Yo quisiera que usted levante su voz y diga conmigo Te amo tanto, tanto, padre amado, te anhelo tanto, tanto, padre amado Vivir sin ti no puedo, padre amado, vivir sin ti no puedo, padre amado Lléname, más y más, fortísame con tu poder Lléname, más y más, fortísame con tu poder Y un grito de jubilón, un grito de guerra Esas palmas que se escucha el pueblo de Dios ¡Aleluya! 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 Espíritu Santo, llena mi vida Espíritu Santo, llena mi vida Vivir sin ti no puedo, Espíritu Santo Vivir sin ti no puedo, Espíritu Santo Lléname más y más, contízame con tu poder Lléname más y más, contízame con tu poder Lléname más y más Contízame con tu poder Lléname más y más Mírame y ten misericordia de mí Porque estoy solo y afligido Te presento rendido mi corazón Humillado vengo ante tu altar Misericordia y piedad Ven por mí Señor Porque grande, grande son mis faltas Me presento rendido mi corazón Humillado vengo ante tu altar Misericordia y piedad Misericordia y piedad Porque grandes son mis faltas Misericordia y piedad Tendido mi corazón Misericordia y piedad 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 Santo Espíritu Desciende mi corazón Transformando y llenando de paz De esperanza y amor Santo Espíritu Desciende mi corazón Transformando y llenando de paz De esperanza y amor Misericordia y piedad Ven por mi Señor Misericordia y piedad Porque grandes son mis faltas Misericordia y piedad Ven por mi Señor Misericordia y piedad Porque grandes son mis faltas Mi Señor Misericordia y piedad Porque mejores misericordia Misericordia y piedad 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 Angustiado el Y afligido Y afligido No abrió su boca Como cordero fue llevado al matadero Y como oveja delante de sus trasquiladores Ennudeció y no abrió su boca Escuchaba tu vida Jesús Al entender tu muerte en la cruz Al comprender tu grande amor Haciéndome ver que soy pecado Entra en mí, mi salvador Entra en mi vida, escudriñalo Señor Entra en mí, mi salvador Entra en mi vida, escudriñalo Señor Mi salvador Me postro ante ti Le pido perdón Todo mi ser, se rinde ante ti Todo mi ser, entrego Señor Y te abro las puertas De mi corazón Entra en mi vida, escudriñalo Señor Entra en mi, mi salvador Entra en mi vida, escudriñalo Señor Mi salvador Un día yo escuché La vida de aquel Jesús Y ahora en esta canción Te lo contaré Te lo contaré Y murió en un mar Por ti, por ti, por ti Por ti, por mí Para sin poder pagar Nuestra salvación Él te quiere sanar Él te quiere sanar No lo rechaces, no lo quiero Acéptalo Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él crea No se pierda Mas tenga vida eterna Mas a todos los que le recibieron A los que creyeron en su nombre Les dio potestad de ser llamados Hijos de Dios Si tú quieres aceptar A Jesús como tu Señor y Salvador Canta conmigo esta canción Entra en mí Mi salvador Entra en mi vida Escudriñalo Señor Entra en mí Mi salvador Entra en mi vida Escudriñalo Señor Entra en mí Mi salvador Entra en mi vida Escudriñalo Señor Entra en mi vida Entra en mi vida Escudriñalo Señor Mi salvador Mi salvador Mi salvador Gracias por ver el video.